¡No! No pasó nada, ¿no? Bueno, que venga la grúa. Yo paso de sacarlo. Muy buenas a todos, estamos aquí en Spider-Man. Y bueno, como estáis escuchando, me estoy acercando por aquí sigilosamente a un tiroteo. Que se están marcando estos y los del otro lado. Eso sí, a mí no me ven ni de coña. Creo que me voy a meter porque estos no van a acabar nunca, ¿eh? Gente de los apartamentos superiores está ya bastante harta de vosotros. Eso, tío. A ver si os pegáis en otro lado. No sé, iros al monte, ¿eh? Os pegáis con un par de palos de madera. Hay uno que me está lanzando un misil. Y esto yo que me salgo. Así que vamos. Cuidado. ¿Se va a volver? Pues nada. Lo esperaré encantadísimo. Ahí viene, ahí viene. Uf, cuidado. Está aquí limpio, ¿no? Pues vámonos. A ver este. A la mierda. ¿Quién queda? ¿Tú? Bueno, esto se te ha caído. Para ti. En serio. Yo te dejo que te pides y... Si es que el papeleo no me gusta, ¿eh? Ni me apuntes. Joder con esta gente. Bueno, vámonos. A ver por aquí. ¿Qué? 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 Donde hay ganas helicópteros de policía y guerra. Me gusta como corre por la pared. Es increíble. ¿Haces esto? Corre un montón. Unidades informan del atraco a un vehículo blindado. Ubicación Little Tokyo. Cambio. Pues para allá vamos. Caballeros, los cajeros no funcionan así. Eso ni siquiera es un cajero. ¿Qué? 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 Cuidado con la explosión de ese. A ver el gordo que no me toque las narices. Un arma por ahí. ¿La granada se te ha caído? No es mía. Y el gordo y este me están tocando las narices ya. Bueno, toma la tapita. Tu, que te he visto coger el fusil del suelo. La verdad es vergüenza, tío. Veinte contra uno. De verdad. Una granadita. Este es fuera. ¿Queda alguien? A ver el escudo. Nada, le faltaba un golpecito. Encima vaya placaje la metió al coche este, eh. Al blindado. Me se ve como una persona ahí dentro, ¿no? Tía. Llamar a la ambulancia, hombre. ¿Qué es lo que hace falta? Bueno. A ver. A ver qué encontramos por aquí. ¿Nada? Déjame sentar. Joder. Porque siempre cuando comienzo a estar tranquilito, me llaman. Y encima, a 700 metros. Por aquí a la izquierda hay un callejón. Hostia, es que está lejos, eh. Cuando llegue ya la poli estará. Vamos. Ey, gente. Uf. Ay, ya os quemadá. No, para, tío. Están machetados estos. Buah, este policía es el puto amo. Mira lo que se mete en medio de la guerra. Han dicho, al feed, además no lo toquéis. Soy un fan de él. Ahí hay uno. Bueno, uno. No. Ay, a ver, dice. Me está dando. Vale, afuera tú. ¿Dónde está el último? Que te secuestren en un autobús turístico. Eso sí que es de Reality Tour de Nueva York. Sí, señor. Vamos, hombre. Para adelante. Conmigo. Uy, este Madrid es mío, eh. Los chuches. Bueno. Vamos a seguir las misiones. Tuví las entrevistas. Por ahí pidiéndome entrevistas. Vamos. Se me ha producido algún accidente ahí. Pinta mal. Sí, sí. Vamos a ver. Te tengo. Uno. Queda otro. No está. No marca mal. Siempre es el de los escombros. No, eso no. Vale. O sea, hay que ir a por él los que han atracado. Y han hecho ese accidente. Están aparcados, mira. Están aparcados en un callejón. No vas a pasar, eh. Voy a perderlos. Vamos a flipar. Voy a perderlos. Pues que siempre voy a irán. Espero que os queden puntos en el carnet. Porque menudo desastre habéis montado. ¡Ecuanta! Vuestra parada. Va, uno por ahí. A ese le doy un callejón. Y el conductor que se cree que puede Apuntarme y a la vez disparar O sea, y a la vez conducir ¡No! No pasó nada, ¿no? Bueno, aunque venga la grúa Yo paso de sacarlo Bueno, estoy llamándolo Míralo, míralo Sí, sí He visto a un... A un hombre araña Tirando un coche por aquí Oye ¿No amientas, eh? Bueno, pues por aquí podríamos dejar el episodio de hoy De poderte final Persiguiendo a estos capullos Así que bueno, si os ha gustado el vídeo Dejad like, que ayuda muchísimo para el canal Y suscribiros para no perderos los próximos vídeos Que subamos Hasta la próxima